Ayer alguien nos hacía esta pregunta sobre el impacto en el sector turismo, sobre el tema de cómo ha sido la baja en el empleo. Como todos los meses, los días 12 a las 12 vamos a dar a conocer la cifra de empleo con todos los datos pormenorizados por estado, por sector y demás, pero lo que sí podemos adelantar es que efectivamente estados como Quintana Roo, como Guerrero en su sector turismo están teniendo un impacto importante en pérdida de empleo. Por eso es que el día, hace unos días traíamos justamente, bueno, fue ayer el ejemplo del turismo, porque hay turismo y empresas vinculadas al turismo que son de este tamaño, de entre uno y diez trabajadores. Pues el número que ya les comentaba, los 122 mil 644, de los cuales al 87 por ciento, pues ya se les depositó en la cuenta que nos lo pidieron los 25 mil pesos.